Inscríbete en la cuarta rueda de negocios virtual del ecosistema de estilo de vida y consumo. Del 7 al 10 de junio, realiza nuevos contactos y agendas citas de negocios con empresarios nacionales e internacionales. Inscríbete sin costo como comprador antes del 23 de mayo. Consulta términos y condiciones en econexia.com